¿Qué tal, mi gente? Si algo dejó claro en el día de ayer, Frank Cuesta, es que no ha movido un ápice de lo mismo que estaba diciendo hace un año, pero no obstante lo repite para que quede claro que la hemeroteca es muy sabia y en este caso le ha dado la razón, ¿no? Sigue diciendo lo mismo, sigue diciendo que prescina a esos abogados, que no haga ruido, que todavía la sentencia se está recurriendo y que, evidentemente, con esos abogados que lo único que están haciendo es desafiar a Tailandia, a la justicia, a la policía, lo único que está haciendo es empeorar más la situación, ¿no? Dicho esto, yo creo que ya poco queda por hacer, pero bueno, vamos a ver qué comentó en el día de ayer en Javi Oliveira, que lo ha resubido este extracto a la piruleta. Que los dos abogados estaban ahí, sentados fuera, como dos pobretos, y luego van corriendo para cuando están las cámaras salir a decir cuatro cansadas. Eso yo creo que es el insulto más grande que se le ha hecho a Tailandia, ese momento, el día de la sentencia. Más que cuando vinieron al principio, que le dijeron no puedes trabajar. El insulto más grande es eso. En condiciones normales lo hubieran hasta detenido, porque estaba trabajando, estaba ejerciendo de abogado, de la familia, de portavoz, de esto y lo otro, y sales a mentir sobre el juez. No, desde luego en Tailandia, demasiado respetuosos han sido con los españoles, y hablo de todos en general. La prensa no puede grabar sin consentimiento, si te dicen que no grabe. O sea, un montón de cosas que han grabado hacia adentro, que si ya no se puede grabar ni siquiera en la calle. O sea, aquí en la calle sí en España hay libertad de que tú puedes grabar donde te dé la gana, siempre y cuando no publiques la cara de ningún niño ni nada de eso, ¿no? Puedes grabar, puedes ir grabando por la calle y la gente se aguanta. Pero en Tailandia no. En Tailandia si tú no das el consentimiento, tú no puedes ir grabando a quien te dé la gana, ¿no? Fijaros que aquí se han saltado muchas normas y no obstante, Tailandia ha sido bastante respetuosa con los españoles. Y en el caso de, ya os digo, es que ha estado ejerciendo. Es que no me han dejado entrar, decía Marco García Monte, pero muchachos, es que tú no tienes que entrar. Es que tú no tienes validez como abogado. Que te ha contratado Rodolfo Sancho para asesorar y ayudar desde España, perfecto. Puedes ir a Tailandia, por supuesto, pero no a ejercer. No a ejercer. Tú vas como turista, con visado de turista. Porque el juez no dijo eso en ningún momento. A mentir, porque eso es mentira, mentira. Una mentira es cuando tú no dices la verdad. Y en ningún sitio dice que el juez diga... Bueno, esto me encanta, ¿eh? Una mentira es cuando no dices la verdad. Ahí Frank se cubrió de gloria. La defensa lo ha hecho muy bien y por eso le han quitado la pena a muerte. Le han quitado la pena a muerte cuando vosotros no existíais. Cuando no existíais vosotros. En cuanto os metisteis vosotros, se cagó. Y el mayor insulto ha sido el día de la sentencia. Ese es el mayor insulto a Tailandia. O sea, es el mayor insulto. Bueno, no sé cuál es el peor, ¿eh? Porque han tenido días y días en la tele, ¿eh? No, pero eso es en Tailandia, en el juzgado, donde le acaban de dar una sentencia, donde el juez no ha nombrado para nada a ellos para decir que lo han hecho bien o mal o regular. Le han perdido el respeto, ¿eh? A Tailandia le han perdido el respeto porque, como están viendo, que una y otra vez... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso se lo va a comer su hijo. No ahora, en tres meses, en seis meses, en un año, ¿sabes? ¿Y cómo ves tú, Fran? Porque, claro, sean 10, sean 12, sean... Ponte que en Tailandia se pegue entre 10 y 15 años, que yo creo que menos... Estamos de acuerdo en que no hay quien se lo quite. Pero, claro, cuando venga a España, después de todos esos años en Tailandia, va a estar la calle en nada. Porque aquí en España al máximo son 20, 25, y aquí busca el tercer grado, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo se van a tomar desde Tailandia enterarse que tal y como venga a España, va a ir para la calle? Les importa una mierda. Es que, exactamente, si es que ellos lo único que quieren... Ahora, yo creo que lo van a intentar extraditar lo antes posible. Fijaros que con Artur Segarra, que tal, que cual... Bueno, Artur Segarra, a ver si nos enteramos, no fue un caso mediático. Es que lo están comparando de, bueno, pues, ¿se tendrá que llevar también 11 o 12 años Daniel Sancho en Tailandia? Yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. Mientras que sigan haciendo ruido, yo lo dudo. Van a querer extraditarlo cuanto antes, pondrán algún pretexto, porque ahora mismo les quema en las manos. Si Daniel Sancho sale mañana con un ojo morado, dentro de un año, con un ojo morado, y su padre lo denuncia públicamente, o Marco García Monte, eso va a ser un bomba. Eso va a ser una bomba. O sea, que no es que para la menor duda que a Tailandia le quema en las manos y va a estar entre algodones. Seguramente Daniel Sancho, bastante protegido dentro de la cárcel. Esté en Suratani o esté donde esté, da igual, va a estar protegido. Es que todo esto para ellos, es que no ha salido ni en los periódicos. La sentencia y esto, es que no ha salido en ningún sitio. No, no, en Tailandia es pues uno más del montón y ya está, y ya está. Y nosotros seguimos hablando de esto porque es el hijo de un actor famoso. Si no, ¿de qué vamos a estar hablando de esto tanto tiempo? ¿No has hablado? No, que aquí no les importa una mierda. No les importa. Es otro extranjero que mató a uno y lo descuartizó. ¿Qué les da igual? Fue noticia en su momento y ya está. Fue noticia. Da igual, además no les interesa sacar esto como noticia. A ellos no les interesa esto. Esto no es buena promoción para Tailandia. Por eso que todo el circo mediático que se está montando con todos los europeos viniendo aquí, como si, ¡ah! Que somos periodistas, que somos no sé qué. Está muy bien que lo hables en España, pero todo lo que se ha montado. Y te digo, el día de la sentencia es el mayor insulto que se le ha hecho a Tailandia por parte de Rodolfo Sancho, que es el que trajo esos abogados. Que maneja. O sea, no ha sido, sí, voy a broncharlo la loca. No ha sido, no, no. Ha sido Rodolfo Sancho con los abogados que se ha traído, con la botella chinchón y con no sé qué. Eso es todo lo que ha pasado. Bueno, es que lo que han hecho es un circo realmente. Si os fijáis, ¿para qué viajan con tanta asiduidad en las dos o tres ocasiones que ha podido? Creo que en tres ocasiones. Marco García Montes, ¿para qué viaja allí in situ? Si de todas maneras los papeles que le vayan a dar a Rodolfo tú luego se los mandas por el móvil o se los das en persona cuando lo veas en Madrid. ¿Qué necesidad había de viajar? Si él no va a conseguir nada, ¿él tendrá sus contactos en Madrid? En España en general, aquí y allí. Pero en Tailandia, que el que él viaje in situ en persona no significa nada porque Marco García Montes ni puede ejercer ni tiene contactos allí. Bueno, a la vista está que no ha conseguido nada. La sentencia, el insulto fue brutal. Y ellos no lo pueden leer así porque no entienden lo que es Tailandia, ni lo quieren entender. Pero eso fue un insulto. ¿Por qué es? Estás en el puto palacio de la justicia allí mintiendo sobre el juez que acaba de dar una condena. O sea, estás mintiendo para quedar bien. Tronco, que la habéis cagado, que no habéis conseguido nada. Sí, tener la sentencia. Dicen, no, la sentencia hace alusión. Es que la han cagado, que la han cagado. Y siguen que si tal. Y encima sacan músculo como diciendo que nos han dicho que hemos hecho un buen trabajo cuando es mentira. Le han dado un repaso. La sentencia le ha dado un repaso como que a quien deja por tonto es a la defensa de Daniel Sancho. Yo se lo digo, Rodolfo, acuérdate de mis palabras. Acuérdate de mis palabras en el coche. Y acuérdate de mis palabras ahora. Sigue confiando en eso. Te van a prometer todo. Os lo dije, os van a prometer todo. Claro, claro. El tema es que él cree Rodolfo Sancho y es lo que yo decía en el directo ayer. Es que Rodolfo Sancho sigue pensando porque le dará esperanza, entiendo. Marco García Monte. Pero Marco García Monte es muy listo. Y él lo único que quiere es negocio. Y es repercusión. Hace muchos años que no tiene un caso importante o tan mediático. Y ha dicho, bueno, pues vamos a probar aquí. Y nada, convenciéndonos. Tú tranquilo, que yo lo consigo, yo lo consigo. Yo me imagino que él sigue ilusionado con que quedan dos recursos. Vamos, queda un mundo todavía. No te preocupes. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Ya me ha sucedido más veces. Le habrá presentado algún caso también mediático de España o de Estados Unidos. Que es que ni España ni Estados Unidos son Tailandia. Mira, me pasó lo mismo. Rodolfo, tú tranquilo. Seguramente pueda pasar esto. Pero no te preocupes, que tal, que cual. Venga, hombre. No cojáis nada. Coger un puto abogado tailandés. Repito lo mismo. Cógete un puto abogado tailandés. Quita tu astaje. Quítala. Muchas gracias. La mano. Y a tomar por... Cógete un bufete tailandés. Y vete con tu exmujer a una puta mesa. Y pide perdón. Si no, te vas a pasar yendo a visitar a tu hijo 15 años. O por videollamada. Y eso no es ayudar a tu hijo. Ayudar a tu hijo es llegar a la cárcel y decir, oye, mira, estamos todos jodidos. Tú estás jodido. Y esta es la puta realidad. Te vas a pasar 10, 15 años aquí. Pide perdón públicamente. Haz una carta. Haz un video. Haz lo que quieras. Pero pide perdón a la familia. Porque estamos todos pringados. O sea, es el momento de coger al hijo y decir, mira, ¿qué quieres? ¿15 años? ¿20 años aquí? ¿O quieres ir a España? Es la puta realidad. No es decir, no, te vamos a sacar de aquí. No, vamos a intentarlo. No, no. La puta realidad es que te has cargado un tío. En un país que no te lo tienes que... No, no. A lo que va Francoesta es, lo he hecho, he hecho, está. Ya no se puede cambiar. ¿Cómo se puede, digamos, aminorar lo que has hecho? Haciendo lo que te digan los tailandeses, que son los que entienden de sus leyes, ¿no? Los abogados tailandeses. Se pide perdón, tanto públicamente como tanto los padres. Que no tienen por qué, pero bueno. Se entiende, ¿no? Se entiende que sería un gesto. Y ya luego, por parte de Daniel Sancho, tanto públicamente como a la familia, a los jueces, a Tailandia, a todo en general, que lo sienten muchísimo, que parezca de corazón. Y ya luego, pues, se empezaría un poco a poder aminorar la carga, entiendo, ¿no? Pidiéndole al rey, suplicándole que no sea cadena perpetua, en fin. Que haber cargado, premeditadamente, lo has descartizado y lo has tirado a la basura. Eso es una puta cagada. La mayor cagada que vas a hacer en tu puta vida. Nos has jodido a todos. A la familia, a la persona que has matado y a nosotros. Pide perdón. Nosotros pedimos perdón. Pagamos lo que hay que pagar y a seguir con la vida como mejor podamos. Si no... El nivel de crímen es... Bueno, mi gente, ahora ya como hablo de otro tema, el nivel de crímenes, bueno, y responde Frank que allí es menor que incluso en España. Lo dejamos por aquí. La verdad que son mensajes directos a Marco García Monti y a su bufete de abogados. La han cagado. ¿Qué opináis o qué opinión o opinión os merece que Frank Cuesta le haya mandado estos dardos, estas pullitas? ¿Y qué creéis que va a responder si es que va a responder Marco García Monti? No sé si alguna pullita mandará. No se suele meter en estos jardines, pero también es cierto que Marco García Monti puede estar un poco cansado de que le digan cómo ejercer su trabajo y entiendo que también pueda estallar algún poco y hacer alusión cuando le pregunten, no, es que hay gente que sabe mucho, ¿no? Y que a lo mejor haga algún comentario así, ¿no? En fin, mi gente, bastante de acuerdo con lo que dice Frank. No sé vosotros si pensáis lo mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!